Entonces, de primero, tenemos sopa de fideos. El fideo. El fideo es miestro. Se aparea con el tallarín y unido a él te hacen el atraque a una bestialidad. De la que no puedes huir a ni si tú ni si yo. Ya, y de segundo, no sé si le apetecerá un entrecot. Tenemos entrecot. ¿Entrecot de... vaca? Sí, de vaca. La vaca que muje y muje es una vaca temeraria que se averroncha contra el rocaje vivo. Al averroncharse contra el rocaje vivo no deja pasto ninguno. Bien, entonces, ¿qué le pido? ¿Le apetece algo? Lo digo que vamos a cerrar la cocina. ¿No tendréis... Bueno, basta, mollejas. Bueno, tenemos mollejas simplemente, pero... Mollejas no. Es que se me ha olvidado y me he traído el perro enganchado a la cintura con la cadena. Y el jodido caniche me está mordiendo el tobillo porque quiere algo de... Mollejas. ¡Joaquín! Yo conocí una molleja que se averronchó contra el rocaje vivo y era temeraria y duodenal. Tráeme lo que quieras. ¡Eeeeh, Joaquín! Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con algodón. ¡Oh, sí, se puede!